El problema de Cristian con Pamela López, su esposa, pero nos olvidamos de tres menores hijos. Un tema que no puede pasar desapercibido es lo que hemos visto todos los peoranos a través de las cámaras de televisión, a través de los programas periodísticos, este cobarde ataque de Cristian Cuevas, a quien admiro como futbolista, pero que rechazo esas actitudes contra su esposa. Y en las versiones periodísticas se habla de la conducta de él, del comportamiento sui generis del club cienciano, que dice que va a investigar, ante la evidencia que se podría investigar, y al fiscal penal de turno que puede iniciar una investigación preliminar ya al tomar conocimiento de esta agresión que data de febrero, según las versiones periodísticas de este año, pero que recién la ha hecho pública, justo cuando Cristian Cuevas era presentado como nuevo jale de cienciano, ella estaba en una conferencia de prensa denunciando que había sido víctima de maltrato físico por parte de su esposo Cristian Cuevas. Pero esta madrugada, permítase que estoy próximo del 7 de septiembre, si no me muero, cumpliré 52 años de abogado. El problema de Cristian con Pamela López, su esposa, pero nos olvidamos de tres menores hijos que no van a criarse en un hogar donde prime el respeto, la fidelidad, la decencia, la honestidad, la entrega, el amor maternal, el amor paternal, las figuras paterna y materna. Hablamos y ocupará seguramente durante todos los días, toda la semana, este caso de Cristian Cuevas. Lástima, no le conocíamos esa faceta de borrachín, sí, a varios veces Magali en su programa ya lo había difundido, le gusta el trago, eso en un deportista es pésimo porque da mal ejemplo a la juventud, el joven tiene que ser deportista, tiene que ser disciplinado, alejarse de las drogas, alejarse del alcohol, que terminan después irróticos, ¿no? Ahora sí, los teléfonos de Radio Isitosa, quiero escucharlos, no solamente a las damas, sino también a los hombres, que no se puede maltratar, no se puede golpear a la esposa, y cómo quedan los hijos.